Hola, bienvenidos a un nuevo video en nuestra serie de resolución de problemas de fenómenos de transporte a través de balances en la envoltura, en este caso balance de la energía en la envoltura, y específicamente la resolución de un problema de transporte de energía con producción de energía de una reacción química. Entonces el problema o el ejemplo 17 del libro del profesor Bert B.C.L.K., que habla del flujo del fluido a través de un rector de lecho empacado. Bienvenidos. Empezamos como siempre entendiendo el problema, de qué se trata, cuál es la geometría del problema, estamos hablando de sólidos, de fluidos, problema de transferencia de momentum, transferencia de calor, transferencia de masa, cuál es la información conocida, qué es lo que nos preguntan. Y en este caso en particular se trata de un rector de lecho empacado, entonces tenemos las partículas de catalizador empacadas aquí en estas pequeñas esferas. Se hace de esta manera porque así tienen mayor área de contacto con los fluidos que van a entrar a reaccionar. Entre más pequeñitas sean estas esferas y, bueno, que van a meter la esférica, una mayor área de contacto entre los reactivos, y en este caso el catalizador, y pues los reactivos entran acá, es un fluido que viene, primero pasa por una zona de no reacción, también tiene partículas pero no reacción, como una zona de preparación, la zona de reacción y una zona final. Y lo que nos piden calcular es el perfil de temperatura en esta zona, bueno, habrá una temperatura inicial conocida, la temperatura aumentará si es una reacción exotérmica o disminuirá si es endotérmica, hasta llegar a un punto en la zona 2, realidad determinar todo este perfil de temperatura. Algunas suposiciones importantes, primero, el perfil de velocidad del fluido se considera un perfil de velocidad de flujo uniforme, los vectores de velocidad no están variando con el área transversal, que a propósito es un área transversal circular, es un reactor real transversal circular, este perfil BZ, que varía con R, si fuera flujo laminar el principio debería ser parabólico, pero aquí lo estamos considerando un flujo pistón, flujo tapón, flujo uniforme, que tal vez no se diferencie tanto de la realidad si tenemos lodos, cosas muy viscosas moviéndose a través de este reactor de lecho empacado. Otra suposición es que el reactor está aislado térmicamente en sus paredes, entonces no habrá transmisión de calor en la dirección R hacia afuera o hacia adentro, hacia el reactor, y por lo tanto la dirección fundamental de variación de la temperatura que estamos considerando es la variación Z. ¿Por qué va a pasar? ¿Por qué va a haber aumento de temperatura en Z? Bueno, pues porque el fluido que está llegando aquí está reaccionando, hay un calor de reacción, entonces ese fluido aumenta la temperatura, en cualquier punto donde me pare va a haber esa reacción, el fluido aumentará su temperatura por esa reacción química, pero además si uno se ubica en algún punto de estos, pues también llega un fluido que está caliente, aquí viene el fluido a una temperatura, pero una vez se sucede la reacción química, el fluido se va calentando, se va calentando, y esas partículas de fluido que ya tienen cierta temperatura ingresan a nuestro volumen de control y es un aporte, por lo tanto, convectivo. Bueno, también podría haber aporte conductivo en la dirección Z asociado a diferencia de temperaturas entre unas partículas vecinas y otras, mayor temperatura en menor Z, bueno, en caso que la reacción sea exotérmica, va aumentando la temperatura de para acá, entonces las partículas de para acá mayor temperatura que las que tienen acá. Bueno, esas son las consideraciones iniciales. ¿Y con qué metodología vamos a resolver este problema? Bueno, pues con nuestra conocida metodología del balance en la envoltura, en este caso balance de energía en la envoltura, y como siempre les he dicho, pues primero poner nuestra ecuación en términos de palabra, en una cantidad física que se conserva, en este caso la energía, que se acumula en un volumen de control, el volumen de control es una envoltura, tasas de entradas y salidas que ponemos como flujos netos en términos de flux por área y una generación neta, que en este caso, pues adivinen qué, la generación neta tendrá que ver con precisamente la reacción química, no esa energía que se está produciendo aquí por reacción química. Bueno, al considerar que es un balance de envoltura, estamos en el mundo microscópico, asumiendo medio continuo, y es otra de las grandes suposiciones que me faltó decir acerca de este problema, y es que, aunque las partículas son discretas, y tenemos, por supuesto, un problema discreto, lo asumimos como si fuera continuo, como si fuera un medio continuo, es una suposición que se hace, y la otra, hablando de la conductividad, pues la conductividad térmica, la conductividad térmica, como hemos visto en la ley de Fourier, pues depende de sustancias, es la conductividad térmica de sustancias, aquí lo asumimos como conductividad térmica de un medio, conductividad térmica efectiva, y consideramos, además, que es igual en las tres zonas del reactor. Como ya sabemos, un paso súper importante, uno de los primeros pasos es el dibujo de la envoltura, el cual es bastante angosta, no es diferencial en una dirección, cuál es la dirección del flux principal, en este caso flux de calor, entonces será, ponemos nuestro vector de flux de calor combinado, flux de calor total, que es el E, el E, bueno, vector E, y aquí ponemos únicamente EZ, porque, pues lo que hemos dicho, la variación, la dirección donde varía, en forma importante la temperatura, o en forma importante no, donde varía la temperatura es en la dirección Z, no hay variación en la dirección R, no tenemos ningún vector de flux de calor en la dirección R, porque esto está aislado, entonces no hay calor que llegue de por acá, ni salga de por acá, y todo, y a lo largo de R, pues todo es constante, el fluido se mueve de forma constante en R, y la reacción se sucede en cualquier punto de R de manera igual, entonces no hay ninguna razón por la cual hay un flujo de calor en la dirección R, mucho menos en θ estar girando, la única dirección de flujo de calor es Z, entonces nuestro vector E, en este caso, pues la parte importante será el EZ, que será el flux con el cual haremos nuestro balance en la envoltura. Como nuestro flux de calor va en la dirección Z, entonces la envoltura es diferencial en la dirección Z, aquí tenemos la entrada de nuestro EZ en Z, saliendo en Z más delta Z, bueno, recordamos que el flujo tapón es parte de la parte de mecánica de fluidos, de flux de momentum de nuestro problema, que se dan en forma simultánea, la mecánica de fluidos y la transferencia de calor, no hay Vr, no hay Vθ, y Vz es constante, V0, lo que decíamos, flujo uniforme, y la temperatura solamente variando en Z. Entonces, nuestro balance en palabras, aquí quedan los términos de flux, a la entrada y la salida, el diferencial de área, el área, perdón, por el que multiplico el flux para que me dé flujo, la misma a la entrada y la salida, entonces les recuerdo que esto es un reactor cilíndrico, entonces el área en la que se encuentra el fluido es esta de acá, es pi R al cuadrado, y va a ser igual en la entrada que en la salida, es un disquito con la misma área, pi R al cuadrado, en la entrada y en la salida, Z y Z más delta Z, entonces me queda aquí pi R al cuadrado, y aquí aparece, estos son los términos de flux, y aquí aparece el término de generación, que lo denominamos de esta manera, tasa de producción de energía térmica por reacción química por unidad de volumen, entonces se suelen poner las cosas por unidad de volumen, y se multiplica más bien por el volumen total, ¿cuál volumen total? pues es un balance en la envoltura, entonces será el volumen de la envoltura, que no es el volumen de control, que será un disco de, como dijimos, de área en pi R al cuadrado, y espesor sería delta de Z, un disquito aquí, hacia allá, este espesor aquí sería delta de Z, delta de Z, delta de Z, esta sería nuestra envoltura, entonces el volumen sería pi R al cuadrado, por delta de Z. Entonces ya tendremos la descripción general, o la ecuación general de nuestro balance en envoltura, y como siempre, pues la idea es llegar a la ecuación diferencial, que lo gobierna. cancelamos, esto es pi R al cuadrado, aquí quedó igual, esto es pi R al cuadrado, entonces dividimos por pi R al cuadrado, puedo hacerlo, está en ambos términos, y el otro lado está igualado a cero, se cancelan, y divido también por el espesor, delta de Z al negativo, lo hago porque yo voy a colapsar la envoltura, no hacer que la envoltura, que ya es diferencial en Z, en desaparezca, para que me dé la información de lo que pasa, en todo el fluido, en este caso el hecho empacado, lo consideramos como un continuo, y el negativo para que me quede aquí, la definición de derivada, de manera que cuando tome el límite, cuando delta de Z tiende a cero, o sea cuando colapse la envoltura, me queda aquí la derivada de Z de Z, y cuando cancelo estos términos, pues si me van aquí, me queda el término de producción de energía, por unidad volumen, es de C, aquí me queda negativo, igualado a cero, bueno ese es nuestro balance, nuestra ecuación, ahora tenemos que ver, quien está dentro de Z, para reemplazarlo aquí, en nuestra ecuación diferencial, y para ello, pues retomamos lo que hemos aprendido, en los videos anteriores, acerca del vector de flux total de energía, esta expresión larga, que podemos ver aquí, la parte convectiva, y la parte molecular, que tiene la parte conductiva, y la parte de generación de flujo de calor, por trabajo molecular, la parte convectiva, pues tengo la energía cinética, y la energía interna, también la puedo expresar, en términos de entalpía, poniendo aquí la energía interna, y la presión que está metida, dentro del pi, recordemos que tenemos nuestro pi, y j igual, que es el molecular, flux molecular, igual al tau y j, que es el disco, y el término de la presión, entonces yo también puedo ver aquí, esto separarlo en presión y tau, aquí queda el tau, y el término de presión, expresión, lo junto, lo incluo con la energía interna, y me queda aquí, el término de entalpía, recordemos en general, como me queda esta expresión de tau por b, bueno, aquí nuestro vector e, que en este caso sabemos que importa solamente la componente z, pero pues recordemos en general, ese tau por b que es, bueno, es el tensor de esfuerzo viscoso, o flux de momentum viscoso, un tensor, multiplicado por un vector, entonces lo pongo como multiplicación de matriz por vector, matriz por vector columna, y me queda otro vector, entonces la primera, la componente x de ese vector, es esta primera fila, por el vector, aquí está, la componente y es la segunda fila por el vector, y la componente z, el vector que es la que me interesa, es esta de acá, tau zx por bx, más tau zy por bx, más tau zz por bz, esta es la parte que me interesaría, la componente z, nuestro vector ez, esta parte de nuestro vector ez, no hay bx, no hay bx, me queda únicamente, entonces el término de tau z, tau z, tau zz por bz, igualmente con los demás términos del vector ez, del vector e, perdón, me interesa solamente la componente z, entonces aquí no pongo, aquí este vector velocidad será bz, esta b de aquí que es, bueno, es la rapidez, no es la energía cinética, yo hablo de la rapidez, la magnitud de la velocidad, multiplicado en este caso por vector velocidad, en este caso por la componente z de la velocidad, lo mismo para la parte convectiva de la entalpía, que me queda de esta manera, el calor conductivo, que va a ser por ley de Fourier, me interesa también, obviamente la componente z, y aquí pues vamos entonces con la opción hasta este momento. Después, ¿qué hacemos? Bueno, para la parte de términos de flux de momentum, y flux de calor, hay que ponerlo en términos de los gradientes, de temperatura o de velocidad, y lo hacemos a través de la ley de Newton, y la ley de Fourier, entonces la componente, entonces la ley de Newton, para la componente tau zz, ya lo sabemos, es menos dos veces mu, de z a z, multiplicado por vz, y esto está metido entre una derivada con respecto a z, ¿no? Esta porción nos queda derivada con respecto a z, estamos acá metidos, en el vector z, pero nos interesan las variaciones con z, si no las hay, pues se cancelan estos términos, y es lo que pasa precisamente con el término tau zz por vz, ¿por qué? Pues porque en realidad aquí, más que vz, lo que tenemos es v0, ¿no? vz igual v0, que es una constante, entonces, ah, bueno, aquí está, entonces no depende de 0, y el término, no es tanto que sea 0 acá realmente, sino que cuando haga la derivada con respecto a z, que es lo que está arriba, pues se me va a cancelar, y la componente z de la ley de Fourier, pues será qz igual a menos mu, conductividad por dt de z, que hemos dicho que en general la conductividad térmica de una sustancia, aquí pues consideramos como una conductividad efectiva, ¿no? una conductividad efectiva de todo, de todo este medio, ¿no? Otra cosa que le faltó decir es que, estamos hablando de fluido y partículas, ¿no? Pero cuando hablamos de la temperatura, asumimos que es igual, ¿no? Temperaturas de las partículas, temperatura del fluido es una sola temperatura, y es esa temperatura que depende de z, la que estamos determinando, es el perfil que estamos determinando. Bueno, aquí está la ley de Fourier, para la parte de entalpía, bueno, recordar los cursos de termodinámica, aquí tenemos la derivada total de la entalpía, en términos de derivadas parciales con temperatura y presión, aquí aparece la definición de c sub p, no es la derivada de la entalpía con respecto a la temperatura, con presión constante, y aquí por relaciones termodinámicas a otros valores, pero fundamentalmente, bueno, y lo otro es que uno en termodinámica está más interesado en cambios, ¿no? De la entalpía más que valores absolutos, siempre los pone uno respecto a algún estado de referencia, y esta expresión toma ciertos valores para casos particulares, como gases sedales o líquidos incompresibles, que es el caso que estamos trabajando acá, la vez que tratamos un fluido, lo tratamos como un fluido incompresible, entonces reemplazamos esta expresión de entalpía aquí, dentro de nuestro balance, acá, nos queda partido entonces en estos dos términos, y este término independiente, los agregamos, aquí entonces sigue el término convectivo de energía cinética, y los tres términos convectivos, por eso están multiplicados cada uno por Vz de la entalpía, la presión Vz, pues sabemos que es V0, no varía con Z, esto todo está anterioridad con respecto a Z, se considera que la presión varía poco con Z, entonces, por lo tanto, este término de aquí se va a cancelar, esto es todo constante, ¿cierto? Vz en realidad es V0, y estos son términos constantes, no varían con Z, entonces también se van a cancelar, esta, bueno, y los demás términos sí, se van a conservar, excepto el término de, el término también de energía cinética, también se nos va a cancelar, porque esto también es V0, la rapidez y V0 son constantes, Rho también, no dependen de Z, entonces cuando haga la derivada también se me va a ir 0, me queda solamente este término, de la entalpía, el transporte convectivo de entalpía, el término conductivo, y por supuesto el término de reacción, aquí ya sabemos pues que Vz en realidad es una constante, V0 es un perfil uniforme, flujo uniforme, lo puedo reacomodar de diferentes maneras, mi ecuación diferencial, y bueno, hago ya la derivada con respecto a Z, Rho y Cp no dependen de Z, salen, lo mismo el T0, ese término no va a quedar, porque todos son constantes, me queda así este término nomás, cuando Rho y Cp, bueno Rho y Cp salen, y V0 también salen, me queda solamente derivada de T de Z, me queda este término de acá, y cuando hago la segunda derivada de este término, me queda pues segunda derivada de la temperatura, típico de los términos conductivos, puedo ver la ecuación de esta manera, o la puedo ver de esta otra manera, me gustó ponerla aquí de esta manera, pues para recordar que es una ecuación diferencial, ordinaria, no hay derivadas parciales, todo es temperatura variando con Z, de segundo orden, homogénea, y de coeficientes constantes, tengo el término de segunda derivada, un término de primera derivada, un término que depende de la temperatura, que se me olvidó mencionar esto, pero ya lo hablamos, la reacción puede depender de la temperatura, y aquí me enfoco un par de minutos, solamente en hablar de las ecuaciones diferenciales, que es un tema muy importante en fenómenos de transporte, entonces salen ecuaciones diferenciales, algunas más complejas que otras, esta no está compleja, pero quizá más compleja que otros casos previos que hayamos visto, al ser ecuación diferencial ordinaria de segundo orden, y bueno, pues la ecuación diferencial hay que resolverla, y formas de resolverla, pues existen tablas, existen tablas con la solución, en lo que hemos hablado, si el fenómeno está gobernado por esta ecuación diferencial, pues quiere decir que la forma en que T varía con Z, está gobernada por esta ecuación, y me interesa la solución, y ya está dado, si la ecuación diferencial tiene una forma, pues la solución es de algún tipo particular, entonces, ¿qué quiere decir que esta sea la solución? bueno, pues que si yo reemplazo esta, valores de Y y sus derivadas acá, pues me va a cumplir con la ecuación, y me interesa tener esos perfiles y no ecuaciones diferenciales, por eso hay que resolverlas, pero de nuevo, pues no hay nada como muy fundamental ahí detrás, pues de parte nuestra, como ingenieros en este curso, tenemos que hacer uso de la información que tenemos, para encontrar la solución de la ecuación diferencial, y en el libro del profesor Bertel, B.C.L.K., en el apéndice C, pues aparecen varias soluciones de ecuaciones diferenciales, entonces una forma de ver si mi ecuación se parece a algo de lo que está acá, y lo que dijimos, es una ecuación ordinaria, de segundo orden, de coeficientes constantes, aquí no hay nada multiplicado por Z ni por T, ni por Z, acá ni en Z tampoco, y pues tiene esta forma, esta ecuación tal cual, segundo, ecuación diferencial ordinaria, segundo orden de coeficientes constantes, homogénea, y ya existe la solución para el caso de raíces reales, que es el caso nuestro, pues es una solución exponencial, y resolver esta ecuación diferencial, se resume en resolver algebraicamente esta ecuación característica, que básicamente de donde sale, pues esta ecuación diferencial se convierte en esta, asociado a que, a que las derivadas de e a la x, pues son el mismo e a la x, después se cancelan muchos términos, y le queda una ecuación mucho más sencilla, bueno, entonces, eso es general, tener en cuenta, pues apoyarse en las herramientas que hay, son pues básicamente el apéndice, que ya le trae una de las soluciones, de las ecuaciones diferenciales, y por lo tanto es buena práctica, pues entender su ecuación, clasificarla y ponerla en un orden, de manera que le permita a uno, identificar qué tipo de ecuación es, y cuál es su solución, de acuerdo a los apéndices del libro. Bueno, y aquí dijimos que este término, de generación de energía, por la reacción química, dependía de la temperatura, pero no, no habíamos mirado, hablado exactamente, a qué hacemos referencia, entonces miremoslo. Bueno, pues otra vez, en general, es un término, de generación de energía, por la reacción química, ¿por qué? Bueno, pues porque en una reacción química, pues tenemos, tenemos reactivos y productos, no sé, más B, que producen C, por ejemplo, tengo una energía asociada, a estas moléculas de A, a estas moléculas de B, los enlaces que tienen, cuando tengo reacción química, hay cambios, en estas moléculas, y el nivel energético puede ser diferente, puede ser que suba el nivel energético, por lo tanto, sea una reacción endotérmica, que necesita ganar energía, para alcanzar ese nivel energético, o al contrario, que el nivel energético, de los productos baje, entonces esté liberando calor, y sea exotérmica, entonces, ese término, lo ponen aquí, partido en dos, uno que tenga que ver, con un valor constante, que no depende de la temperatura, y otro que depende de la temperatura, tiene sentido pensar, que el calor generado, en la reacción, depende de la temperatura, si, al aumentar la temperatura, pues estoy aumentando, la energía térmica, el KT, aumento el movimiento, de las moléculas, de unos y otros, tiene sentido que esto cambie, y típicamente, ese aumento de la temperatura, pues el calor de reacción, puede aumentar, y habrá otros términos, que no tengan que ver, con la temperatura, tendrán que ver, con la concentración, de las especies químicas, pueden tener que ver, con la presión, el carácter de la reacción, que uno tenga, entonces, bueno, como partirlo en dos, esa generación de volumen, esa generación de energía, por unidad de volumen, de la reacción química, como partirla en dos, unos términos, que no dependan, de la temperatura, y otros que sí, dependan de la temperatura, muy bien, entonces, tenemos ya nuestra ecuación diferencial, que gobierna, que gobierna el fenómeno, ¿dónde la dedujimos? pues en la zona dos, ¿cierto? nos fijamos finalmente, nuestra ecuación diferencial, que aquí estaba, y la obtuvimos, a través de un balance, en voltura, en la zona dos, la zona, de reacción química, ¿no? y la pregunta es, bueno, también tengo que saber, el perfil de lo que pasa antes, y lo que pasa después, entonces, ¿será que la misma ecuación diferencial funciona? bueno, sí y no, sí, porque todo se conserva, salvo una cosa, y por eso no, y es que aquí no hay reacción química, ¿no? pero el resto, pues, el balance, la envoltura lucirá igual, con los términos convectivos, y conductivos, lo que pasa es que no habrá, transferencia de calor, pero que la ecuación diferencial, va a lucir igual, entonces, podemos quedarnos, en nuestra ecuación diferencial, y mirarla para diferentes zonas, como queda para la zona uno, como queda para la zona dos, y como queda para la zona tres, la zona uno, entonces, antes de z, el valor de z igual cero, es donde comienza la zona dos, la zona dos va desde z igual cero, hasta z igual l, entonces, en la zona uno, tenemos, nuestra ecuación, sin el término, de reacción química, de generación externa, no hay generación externa, no es reactiva la zona uno, en la zona dos, es la que derivamos, efectivamente, hay un término de reacción, que es entre z, entre cero y l, y en la zona tres, en z más allá de l, pues tampoco hay término de generación, bueno, y entonces, ¿qué hay que hacer? Pues resolver esas ecuaciones diferenciales, y como siempre, pues las voy a poder resolver, como siempre, no, pero en estos casos, las puedo, bueno, mentira, las resuelvo como están en los apéndices, ahí me van a aparecer unas constantes de integración, hay que saber cuánto valen, y la forma de saberlas será con las condiciones de frontera, entonces, ¿cuáles son las condiciones de frontera de este caso? Entonces, si quieren pausen el video, piensen un momento ustedes, ¿cuáles serían las condiciones de frontera asociadas a temperatura, cambio de la temperatura, para valores de z tendiendo a menos infinito, z igual cero, z igual l, y z tendiendo a más infinito. Bueno, espero que los hayan pensado, entonces, ¿cuáles serían? Pues, aquí no hay reacción química, no hay aumento de la temperatura del fluido, entonces, viene un fluido con temperatura constante, y nada le hace aumentar la temperatura, pues, se contentará con temperatura constante en algún valor, entonces, para z menos infinito es un valor constante, aquí hay una continuidad, ¿cierto? en la zona, en z igual cero, hay continuidad entre las dos zonas, entonces, tiene que ir tanto la temperatura, como el flujo de calor, tienen que ser funciones continuas, aquí, pues, todavía en el flujo de calor, pero sin temperatura, entonces, aquí la temperatura 2, tiene que ser igual a la temperatura 1, en este punto, y lo mismo acá, la temperatura de la zona 2, tiene que ser igual a la temperatura de la zona 3, en este punto, y, además, aquí, si aquí tenemos flujos de calor, entonces, tiene que haber continuidad en el flujo de calor, ¿cierto? en esta zona de acá, y al final llegaremos a una zona, la temperatura 3, donde la temperatura, pues, ya no cambiaría más, será un valor constante, entonces, escribamos estas condiciones, en estos términos, bueno, pues, matemáticamente se ven así, condición de frontera 1, Z que tiene términos infinito, temperatura de la zona 1 es constante, en un valor inicial, le puse aquí, T sub i, el libro de la etes 1 y T ceros, que ahora se confunden un poco, yo le puse i de inicial, parecida a la condición de frontera 5, que es cuando Z tiende a infinito, en la zona 3, tiene temperatura constante, ya no va a cambiar, algún valor constante, que le puse aquí, T de final, Z igual 0, inicio de la zona 2, continúo en la temperatura, la temperatura 1 igual a la temperatura 2, o sea que, la zona 2 arranca con un T i, temperatura i de inicial, y después subirá, al terminar la zona 2, Z igual a L, pues, la temperatura 2 igual a la zona 3, y continúo en el flux, el flux de calor, que hay ahí, en la dirección Z, entonces, tengo el flux de calor en la zona 2, igual al flux de calor en la zona 3, para Z igual a L, ya con estas condiciones de frontera, pues, puedo resolver completamente las ecuaciones diferenciales, y obtener los perfiles de temperatura, en este caso, vamos a resolver el problema un poco simplificado, con una, aunque pues, de nuevo, esta solución con estas ecuaciones diferenciales, tampoco es tan complicada, asociada a la solución que pusimos arriba en el apéndice, un poco más compleja, pero se simplifica mucho, si le quitamos un término, que es el término de conducción, ¿tiene sentido hacer esto? Sí, porque en muchas aplicaciones, la transferencia de calor convectiva, es más importante que la conducta, y miremoslo acá, entonces, de nuevo, se está produciendo, una cantidad grande de energía, por la reacción química en esta zona, y eso calienta, el fluido que está llegando acá, lo está calentando, por lo tanto, este fluido es a una temperatura mayor, que sus vecinos, y está aportando calor, en forma convectiva importante, si la reacción química, tiene una cantidad importante, liberación o absorción de calor, pues eso se va a ver reflejado, en una cantidad importante, y si el fluido viene con una velocidad, apreciable, pues ese aporte por unido de tiempo, va a ser importante, entonces que el proceso difusivo, es un proceso más lento, muy importante en la parte de conducción, en sólidos, por ejemplo, como hemos visto, pero probablemente, si comparamos con el convectivo, no es tan importante, entonces en este caso, resolvemos el problema simplificado, quitando la parte conductiva, pero es muy interesante, comparar también con la solución convectiva, con la solución que no descarta, el aporte conductivo, y comparar las dos soluciones, para poder cuantificar, cuál es ese efecto real, del flux conductivo, respecto del total, entonces, continuando con esa simplificación, pues se me van los términos difusivos, en las tres ecuaciones, y las tres ecuaciones, finalmente para resolver, son la ecuación 1, 2 y 3, para cada una de las tres zonas, las cuales se resuelven, aquí sí, sin necesidad, de la tabla del apéndice C, sino simplemente, separando variables, e integrando, como ya lo veremos, pero antes de ello, pues es importante, hacer un cambio más, y es, a dimensionalizar el problema, tanto las variables, como los, primero dimensionalizar variables, y después de adimensionalizar variables, tener también los modelos, o sea, las ecuaciones diferenciales, y las condiciones de frontera, adimensionalizadas, y aquí una pregunta importante, y un tema que, pues siempre genera, dudas, es, bueno, ¿por qué adimensionalizar? ¿qué necesidad tengo a adimensionalizar? si tengo un modelo no, adimensionalizado, y lo podría resolver, ¿qué necesidad tengo a hacer ese, ese trabajo de, de adimensionalización? bueno, y la respuesta es que son, varias razones, algunas de las cuales, irán entendiendo ustedes, cada vez más con el tiempo, entre más trabajen en estos temas, pero pues rápidamente, alguna les puedo mencionar, una es, lo hemos hablado, porque estoy integrando variables, ¿cierto? entonces es mejor tener, variables agrupadas, en un solo número adimensional, por ejemplo, el caso típico, el número de Reynolds, que tiene velocidad, tiene diámetro, tiene viscosidad, y tiene densidad, variables que pueden moverse, variar, de forma independiente, por sí mismas, y una gran generación de datos, y combinaciones posibles, en general, es mejor tener, todo agrupado, en un solo número adimensional, que tenga, pues por lo tanto, menos variables, pero que capte, la información importante, del problema, que es como otra cosa, bien importante, los números adimensionales, entonces cuando yo, adimensionalizo un modelo, como acá, o en otros casos, me van a aparecer, muchas veces, números adimensionales, que me agrupan variables, y lo hacen de una manera, digamos, inteligente, que me permite ver, la velocidad, de una tasa, respecto de otra, en el caso número de Reynolds, por ejemplo, velocidad, de transporte, de momentum difusivo, versus convectivo, fuerzas de inercia, sobre fuerzas viscosas, pero finalmente, sobre el transporte molecular, de momentum, versus el transporte convectivo momentum, realmente, eso, eso le apunta Reynolds, u otro, en transferencia de calor, el número de biote, que me habla de, la resistencia, del transporte, de calor conductivo, versus la resistencia, del transporte de calor convectivo, y así, muchos más, entonces, por estas razones, es importante, hacer la dimensionalización, y, y cómo se hace, bueno, pues cogiendo la variable, sin adimensionalizar, y haciéndole algo, para que me quede, sin dimensiones, entonces, si uno tiene variables, como esta z, las ejes de coordenadas, que son escalas, pues son longitudes, me tocará de ir, por una longitud, por una escala de longitud, y me quedará una variable, de la dimensione, ¿por cuál longitud? bueno, la longitud característica, ¿qué quiere decir característica? pues característica, el problema, que tenga que ver con el problema, esto a veces es evidente, otras veces no es tan evidente, pero, bueno, pues vamos avanzando de a pocos, en este caso, pues que dimensión del problema, es característica, bueno, pues puede ser la longitud, la longitud de la zona de reacción, que es la que teníamos arriba, entonces el valor de L, puede ser una, una buena escogencia, para variable característica, y entonces, al dividir Z minúscula por L, tendrá una variable adimensional, que llamaremos Z mayúscula, entonces, la va a cumplir, la representante de Z minúscula, pero ya adimensionalizada, y entonces, ¿qué va a hacer uno? pues reemplaza, en su modelo, en su ecuación indiferencial, cualquiera que sea, las ecuaciones diferenciales, bueno, inclusive en condiciones de frontera, cada vez que vea Z minúscula, pues ya no va a poner Z minúscula, sino que la va a reemplazar por L mayúscula, veces Z, lo mismo con las derivadas, si puede derivar con respecto a Z, pues ya va a derivar con respecto a Z mayúscula, pero, toca agregar uno sobre L, va a hacer esta sustitución, después adimensionalizamos la temperatura, de esta manera, ¿por qué de esta manera? bueno, porque, me va a dar, me va a dar, la temperatura varía entre valores máximos de 0 y 1, ¿cómo la estamos adimensionalizando? pues arranco de la temperatura Z, y la voy a dividir por otra temperatura, en este caso una diferencia de temperaturas, entonces me va a dar a dimensional, pero les digo, lo pongo en términos de diferencias de temperaturas, pues para que me quede la variación, no tenga valores, varía entre 0 y valores iguales a 1 o menores que 1, entonces tomo el TZ, lo resto por un valor de referencia, que no es el valor de inicial y final, tenemos el valor inicial en la zona 1, temperatura inicial en la zona 1, que es TI, y la temperatura final de la zona 3, le pusimos TF, este es un valor T0, característico como de la reacción química, y entonces lo adimensionalizo de esa manera, y si ustedes ponen valores de TZ, pues tendrá valores entre TI y TF, el T0 estará también entre TI y TF, entonces este T nunca variera entre 0 y 1, y será un número adimensional, bueno, y entonces pues despejo el TZ, entonces mis modelos, y donde vaya a reemplazar, en vez de poner TZ, donde vaya a poner TZ cuando resuelva esto, pues escribiré, o antes de resolverlo, dentro del modelo, aquí no, en vez de poner derivada de T, pues tendré, mi TZ pondré esto, despejándolo de aquí, entonces me quedará, TZ veces TI menos T0, más T0, y también adimensionalizo, el parámetro de, de reacción química, que lo llamamos SC, solamente, o que si lo separamos, en términos que dependen de la temperatura, y que no dependen de la temperatura, era un SC1, que no dependen de la temperatura, y el F de T, y me toca dimensionalizarlo, esto es un término de generación de calor, eso es calor por unidad de volumen, entonces tocará dividir por una escala característica de energía por unidad, de volumen, ¿cierto? ¿y cuál tengo ahí? bueno, pues tengo la generación, el transporte convectivo de calor, asociado, al transporte convectivo, hay transporte convectivo de calor, entonces, ese término es eso que está acá, entonces, pues tiene sentido dividir, ¿qué otra cosa característica de calor tenga un problema? pues no tengo muchas opciones, una es ese calor, convectivo que se está transfiriendo, como la entalpía convectiva, ¿no? se está transfiriendo, entonces, dividir el SC sobre esto, dimensionalmente no me cuadra, me falta una longitud, entonces, por eso multiplico por una longitud característica, y bueno, si aquí hay una función de temperatura, F de T, pues aquí pondré una función de temperatura, también función de temperatura, ¿no? voy a no hablar del F de T, sino la variable sin dimensionalizar, sino la variable dimensionada, F de T, entonces, ya no pondré, en mi posición diferencial, no pondré el SC1 F de T, que iría aquí, ¿no? sino que lo reemplazaré por lo que despejo de acá, ¿no? todo este, todo el término que despejo de acá, ¿no? bueno, y también sé un poco como, como esto, pero ludo esto, no hay una gran cantidad de términos ahí, pero ya miraremos cuando reemplacemos en la función diferencial, que precisamente esta escogencia, que por un lado, obviamente tiene que permitirme que me adimensionalice mi variable, estaba no adimensional, me queda dimensionalizada, que lo haga con parámetros del problema, como segundo criterio, y el tercer criterio es que me simplifique muchas cosas, y ya veremos esta cosa que se ve como tan voluminosa, precisamente al reemplazar la versión adimensionalizada, en las ecuaciones diferenciales, lo que va a hacer es que simplifica mucho la ecuación diferencial, queda mucho más corta y más sencilla, entonces, otra razón, por la cual esta es una buena escogencia, de la forma de adimensionalizar la variable, de generación de calor, por la reacción química, muy bien, entonces como decimos, la idea ahora es reemplazar las variables sin adimensionalizar, por las variables adimensionalizadas, en nuestra ecuación diferencial, la ecuación diferencial 1, 2 y 3, entonces reemplazamos en 1, 2 y 3, entonces lo dicho, aquí en vez de escribir derivada con respecto a z, escribiremos derivada con respecto a z mayúscula, para hacerlo tuve que agregar un 1 sobre l, como decíamos arriba, en lugar de escribir teta, va a ser derivada de teta, pues tendré que, en vez de expresar derivada de t, escribiré derivada de teta, de esta manera, entonces en vez de derivada de t, derivada de teta, si es derivada de t, va a quedar aquí derivada de t cero, que va a ser cero, entonces derivada de ti menos t cero por b teta, quedarían acá, pero ti y t cero son constantes, entonces salen de la derivada, entonces me queda derivada de teta, y ti menos t cero me queda por fuera, que es lo que está acá, eso en cuanto a la parte de, de aquí, aquí está, ya está completo, y el término roces sub p por b cero, venía de antes, entonces el término se permanece, que es el término que está acá, todo igualado a cero, y bueno, pues obviamente, si esto es igualado a cero, pues una opción es que todo esto sea cero, o que la derivada sea cero, pues esto no tiene sentido que sea cero, la solución que me debe interesar, es que la derivada sea igual a cero, entonces, en esta dimensionalización, pues no hubo como grandes cambios, ¿cierto? la ecuación sin adimensionalizar, pues se ve como bastante parecido, a lo que me dio, para el caso de la ecuación adimensionalizada, para la ecuación 2, la zona 2, pues la parte izquierda luce igual, y lo que cambia es la parte derecha, que tiene el término de reacción, entonces me toca agregar ese término, entonces la parte izquierda, va a quedar igual que en el caso anterior, y en la parte derecha, pues entonces, en lugar de escribir, lo que habíamos dicho, en vez de escribir, sc1 por f de t, escribo ro c sub p, t1 menos t cero, sobre l, por n, por f de t, por las razones mencionadas, y cuando lo hago, fíjense lo que les hablaba ahorita, la buena noticia, aquí se me van a cancelar, una gran cantidad de términos, que están en los dos lados, entonces está el ro c sub p, aquí falta un b cero, sí, efectivamente, me da cuenta que falta un b cero, ¿en dónde nos falta un b cero? aquí en la adimensionalización, de la energía de reacción, aquí este término que dividíamos por, la energía, era un término, me tocaba dimensionalizar el término de energía, por unidad volumen de la reacción química, y lo he dimensionalizado, a través de, dividir por el, el calor convectivo de la entalpía, entonces efectivamente, aquí tiene que ir un b cero, entonces agreguémoslo, de una vez, nos faltaba en este caso, entonces el b cero acá, y aquí va a estar el f de t que estábamos hablando, y entonces, aquí me queda también un b cero, bueno, entonces, movemos esto un poquito acá, el n queda por acá, entonces b cero y n, muy bien, y entonces, al aplicar esta definición, en la, adimensionalización, pues también tenemos que poner el b cero acá, si el b cero es ro c sub p, t uno, menos t cero, por el b cero aquí, y esos son los que se me van a cancelar, se me cancela ro c sub p, ro c sub p, b cero, b cero, t cero menos t cero, l, l, y entonces me queda, pues la ecuación diferencial muy simplificada, lo que hablábamos, entonces fíjense que la escogencia de manera correcta, incluyendo el b cero de la, adimensionalización de la energía, por unidad o volumen de la reacción química, con una gran cantidad de términos, pues finalmente lo que lleva es a que se simplifique mucho, la ecuación diferencial adimensionalizada, entonces pasamos de la ecuación diferencial sin adimensionalizar, de esta manera, a una ecuación adimensionalizada, que es un poco más, más sencilla, bueno, y nos queda, ¿qué tipo de ecuación diferencial? ecuación diferencial ordinaria, de primer orden, entonces es la variación de la temperatura dimensionalizada, teta, que también hay aquí una función que depende de la temperatura, y la otra variable, es la variable independiente que es la de la posición, el z mayúsculo, que es el z adimensionalizado, como se trate en nuestros problemas, pues separando variables e integrando, entonces todo lo que dependa de z al lado derecho, y todo lo que dependa de la temperatura dimensionalizada al lado izquierdo, me queda de esta manera, y bueno, pues ya dependiendo de quién sea la función, la manera en que la reacción química, depende de la temperatura, pues me da la solución de esta ecuación diferencial, y con esto ya pues tenemos el modelo, la ecuación diferencial, el modelo adimensionalizado para la zona 2, ya estaba la zona 1, nos quedaría la zona 3, pero pues muy fácil, porque la zona 3 es completamente análoga a la zona 1, entonces pues, si ya tenemos la ecuación adimensionalizada, de la zona 1, que nos dio de esta manera, pues la zona 3 va a ser completamente análoga, listos, después que hay que dimensionalizar, pues las condiciones de frontera, cada una de las condiciones de frontera, más de arriba, las 5 que teníamos, aunque nuestro problema ya se limita, a resolver estas 3 ecuaciones diferenciales de primer orden, lo que nos lleva a que, pues solamente necesitamos 3 valores de constantes de integración que resolver, con 3 condiciones de frontera que haya resuelto el problema, entonces ¿cuáles escogemos? pues las del Z bien a la izquierda, las de Z igual 0, y las de Z igual L, las 3 condiciones de frontera que vamos a escoger, y tenemos que pues adimensionalizar cada una de ellas, entonces recordemos las que decía la primera, en Z teniendo menos infinito, la temperatura en la zona I, en este momento, en la zona I en ese caso, va a ser igual a la temperatura inicial, adimensionalizado, ya no escribo Z minúscula, sino que escribo L veces Z mayúscula, tiene que tender a infinito, pues no es L el que tiende a infinito, tiene que ser Z mayúscula tiende a infinito, entonces me queda que en Z mayúscula que tiende a infinito, y miremos que pasa con la temperatura, entonces ya no escribo temperatura, sino que escribo su forma, la reemplazo por escribir ti menos t cero, por teta, en este caso en la zona I, más t cero, ¿por qué? porque esa es la dimensionalización que hicimos de la variable, entonces esa dimensionalización que hicimos, que aquí está, y aquí espejo el t, pues es válida tanto para las ecuaciones diferenciales, como para las condiciones de frontera, entonces la aplico acá, en este caso en la condición de frontera I, y eso es igual a ti, y entonces despejo el teta, y me queda pues t cero menos ti, perdón, ti menos t cero sobre ti menos t cero, entonces pues eso es cuánto, uno, entonces la condición de frontera que lucía de esta manera, sin nada dimensionalizar, Z minúscula tendiendo a menos infinito, T de la fase de la zona I, es un T inicial, y queda convertido en Z mayúsculo, dimensionalizado, teniendo menos infinito, el teta, la temperatura dimensionalizada de la zona I, es igual a I, bueno, y aquí uno ya con esto podría, pues, ir al respecto a la ecuación diferencial, que teníamos arriba, teníamos nuestra ecuación diferencial, que era muy fácil de resolver, que era que la derivada era igual a cero, es decir, que la teta era una constante, ¿cuánto es esa constante? pues lo acabamos de resolver, es una temperatura constante, y en este caso en forma dimensionalizada, pues es el valor de I, bueno, muy bien, pasamos para la zona II, la condición de frontera en la zona II, pues hay dos, en Z igual cero, y en Z igual uno, la de Z igual cero, es la que la temperatura de la zona I, igual a la temperatura de la zona II, escribo la versión adimensionalizada, de las temperaturas en las dos regiones, se me cancelan todos los términos, como era esperarse, y pues obviamente, también la condición de frontera, dimensionalizada, es que la temperatura, en este caso dimensional, de la fase I, es igual a la de la fase II, completamente equivalente, y eso era en Z minúscula igual cero, reemplazo Z minúscula por L, veces Z mayúscula, L no puede ser cero, entonces, pues tiene que ser Z mayúscula igual cero, entonces, quedó muy, completamente análogo a la anterior, ¿no? pero aquí hay dimensionalizada, Z mayúscula igual cero, Teta de la fase I, de la zona I, es igual a Teta de la fase II, y con esto, ya puedo resolver, la ecuación diferencial, que teníamos en la zona II, recordemos, es entre Z minúscula igual cero, y L, teníamos esta ecuación diferencial, ordinaria, de primer orden, que se resuelve, separando variables, integrando, todo lo que dependa del Teta, lo paso para un lado, lo que dependa del Z, lo paso para el otro lado, y bueno, tenemos todavía esa duda, de quién es esa función, esa función que depende de la temperatura, ese F de Teta, y se pueden escoger diferentes valores, pero sucede, que, una suposición lógica, es que el calor de reacción, depende linealmente con la temperatura, cuando, duplico la temperatura, se duplica la velocidad de reacción, eso sucede, para, rangos de temperatura no muy grandes, sino, cambia mucho la temperatura, el cambio, de la, producción de la energía, en esa reacción química, es lineal con la temperatura, entonces, si ese es el caso, pues, nuestro F de Teta, lo llamaríamos en este caso Teta, lo reemplazaríamos acá, y me quedaría por resolver esta, ecuación diferencial, otra vez, separando variables, integrando, me queda al lado izquierdo, la integral de Teta sobre Teta, que es el logaritmo de Teta, aquí estamos para la fase 2, entonces, le ponemos aquí para la fase 2, y al lado izquierdo, pues, me queda simplemente la integral de Z, y una constante 2 de integración, ¿cómo la resolvemos? pues, con la condición de frontera que acabamos de hablar, que en Z igual 0, es la unión entre la fase 1 y la fase 2, por lo tanto, la temperatura, en este caso, dimensionalizada, Teta, de la fase 2, es igual a la fase 1, que ya sabemos que es 1, simplemente reemplazamos, aquí Z mayúscula igual 0, este es el 0 de acá, y el valor de la función me quedaría al logaritmo de 1, logaritmo de 1 es 0, por lo tanto, lo que sucede es que la constante C2 es 0, y este perfil me queda de esta manera, logaritmo de Teta 2 igual a Nz, exponencio a ambos lados, para despejar el Teta 2, y me queda que Teta 2 es igual a E, a la Nz, es decir, que varía, crece en forma, bueno, crece o decrece, dependiendo del valor, si N es positivo o negativo, la función logaritmicamente crece o decrece logaritmicamente, con la posición en la zona 2, y para la zona 3, la condición de frontera era, sin adimensionalizar, en Z minúsculo igual L, T de la fase 2 igual a T de la fase 3, adimensionalizando eso, ya no pongo Z minúsculo, sino L veces Z mayúsculo, despejo el Z mayúsculo, me queda L sobre L, entonces me queda Z mayúsculo igual a 1, y obviamente, pues tal como miramos en la fase 1, pues la temperatura, la dimensionalizada 2, igual a la dimensionalizada 3, por lo tanto, la condición de frontera, sin adimensionalizar, de Z minúsculo igual L, T2 igual a T3, queda convertida, en forma dimensional, en Z mayúsculo igual a 1, Teta 2 igual a Teta 3, así que para conocer el valor de Teta 3, pues tengo que saber el valor de Teta 2, en Z mayúsculo igual a 1, Teta 2 era, E a la NZ, pues en Z mayúscula igual a 1, será simplemente, E a la N, y por lo tanto, ya sé, que la función, en la zona 3, el Teta dimensional, tiene un valor de, E a la N, un valor constante, tiene un número E elevado al número N, un valor constante, y ya con esto, puedo entonces, pues tener finalmente, la solución, graficada de mi ecuación, de mi problema, aquí lo tengo graficado, en forma dimensional, el Teta dimensional, contra la posición Z dimensional, fuera de eso, esto es una escala logarítmica, entonces este crecimiento, que se ve ya exponencial, que es exponencial, aquí se ve como lineal, en la zona 2, en la zona 1, pues es un valor constante, que sabemos que es de 1, y en la zona 3, un valor constante final, por determinar, dependiendo del valor, obviamente, del valor de la función, de la zona 2, en este punto Z igual a L, aquí está graficado, para diferentes valores de N, entonces el valor de N, puede depender, por ejemplo, de la concentración, de los reactivos, y aún más básico, pues del tipo de reacción, que se esté dando, y el N puede ser positivo, o negativo, ¿por qué puede ser esto? bueno, pues si es positivo, que es una reacción exotérmica, la temperatura aumenta, si la reacción es endotérmica, la temperatura disminuye, y el valor de N, en ese caso, sería negativo, y bueno, y pues N capta, decimos todo lo que no tenga que ver, con la temperatura, lo de la temperatura, ya está considerado acá, en este caso, para una solución, diciendo que el efecto, de la reacción en la temperatura, es el lineal, como decíamos, si duplico la temperatura, la velocidad de reacción, se duplica, y aquí graficado, para diferentes valores de N, con esto, hemos terminado el problema, entonces, tenemos ya resuelto, el perfil de temperaturas, que es otra vez, se graficará, contra diferentes valores de N, para diferentes tipos, de reacciones químicas, y una cosa interesante, que se puede hacer, es comparar este valor, contra el valor, lo obtendrido, si no se cancela, el término conductivo, y se vería, que ahí puede haber, opciones de precalentamiento, en la zona inicial, en la zona 1, aquí, en donde, a pesar de que no hay reacción química, pues como hay conducción, de calor, pues puede haber aquí, hay, transferencia de calor, hacia la zona 1, y se puede ver, como un precalentamiento, bueno, muy bien, con esto, pues terminamos el video, espero que les haya servido, como siempre, analizar el problema, seguir toda la metodología, el balance de la envoltura, los conceptos claros, las herramientas matemáticas, llegar a la solución, y analizarla, muchas gracias, y nos veremos, en un próximo video.